Tiene una finta, se marcha Nicola, abre para Lapro, Lapro a pura línea de fondo, bonito Lapro, deca para Nagy, Nagy para abajo, animal, James, Nagy. Tobi ahora no se atreva a lanzar, se le acaba el tiempo al Barça, quedan cuatro en el electrónico de tiro, sigue Satoransky hasta la cocina, percute el checo a lo pasado, que canastón de Tomás Satoransky. De nuevo para Sergi García, Sergi García en la penetración, la pone arriba para Braikovic, canasta en alio, de Luka Braikovic. Se le acaba el tiempo a Río Brogan, que tal sirve para lanzar, Bamford desde ahí. ¡No! ¡Qué triple de Scott Bamford desde el logo, Lucio! Lapro con la pelota para el Barça, aguanta Lapro, se para agotando el bote, la meta interior para Bessel y afuera para Lapro, de tres, Lapro de tres. ¡Cómo estás, Nicolás! Sigue Satoransky, Satoransky afuera para Nicolás de tres. ¡Nicolás! Miratich, dinamita el arranque del tercer cuarto del Barça en menos de dos minutos, tiene que pedir tiempo muerto. Miratich y Muric, buscar triple-salt. Bamford con el balón, la pide Momiro, buena defensa de líneas del Barça. Holatz, abajo para Ethan Kapp. ¡Qué bonito el reverso para sellar a Nicolás, y gana la posición de Baco del Aro, y anota a Ethan Kapp por abrasión! Cruzando en bote, la divisora de los campos, Solas está solo, se anima con el triple, ¡Holatz! ¡Triple de Justus, Holatz! A punto de robar el Barça, mete la mano en la provitula, recupera Djokovic. Encaras rocas hasta la cocina y para Marcos. ¡El Padawa! ¡Rocas, Djokovic! ¡Tis! Aguanta la pro, la pone para Bessel, y el pase de dedos para Niro, cola de tres. Bueno. ¡Ahí lo tienen! Nicola para ganar el partido, triple de Nicola Merotic. Sufriendo, pero el Barça recupera el sabor de la victoria, 7-4, 7-8. ¡No! ¡Gracias a todos!